Este danzón viene a brindar la melodía alegre y sinigual De un corazón que supo amar con el embrujo de un pueblo tropical El plantita y el bragada, poca de toro se le brindan Y la tortuga para engordar, poca de toro se le brindan Hay banana para exportar, poca de toro se le brindan Poca de toro y su bello mar, poca de toro se le brindan Si hablas de amor, de cielo y mar, poca de toro tiene mucho más Y un gran fervor, cuando hay que amar, en sus mujeres seguro encontrarás Hay bocas de toro en su bello mar, poca de toro se le brindan El michila para engordar, poca de toro se le brindan Lindas palmenas para descansar, poca de toro se le brindan Hay mucha langosta para comer, poca de toro se le brindan Agua de pipa para tomar, poca de toro se le brindan En el reglato lo vamos a gozar, poca de toro se le brindan El sargento también va a gozar, poca de toro se le brindan Oye lo que vuelve está pa' bailar, poca de toro se le brindan Este danzón, viene a brindar, la melodía alegre y subido De un corazón, que supo amar, con el embrujo de un pueblo tropical ¡Suscríbete al canal!